La mancha urbana de las principales ciudades de la república, como nosotros lo hicimos en el estado de Covila, llámese Santillo, Torreón, Monclova, Piedra Negra, Zacuña, todas las colonias donde una familia tiene una casa propia o más o menos digna, que desgraciadamente muchas familias no la tienen, hacia arriba, el 80% de esos votos fueron en contra de Peña Nieto, fueron a favor o de Andrés Manuel López Obrador o de Jovescina Vasco y Monclova, es una vergüenza que existe, o sea que de esos 18 millones solamente 3.6 millones son votos que realmente aprobaron a Peña Nieto, esa es la realidad, y de esos 3.6 millones la mitad es por compromisos, por amistad o por lo que fuera, realmente es una vergüenza que el presidente de México haya manifestado rápidamente el decir o el estar de acuerdo con la elección presidencial, esa es la realidad, yo quiero manifestarlo acusando de ustedes, abusando también de la presencia de Andrés Manuel López Obrador, y como les digo no pertenezco a ningún partido político, y felicito a Andrés Manuel por lo que acaban de expresar, porque realmente pues es un apóstol de la lucha social en beneficio de la constitución. Buenas tardes, licenciado, ayer se vio una manifestación poco usual en un proceso electoral como este al concluir, cuando el presidente Felipe da una información incompleta sobre cómo se encontraba en ese momento, el concepto que alzaba el instituto, y posteriormente Felipe Calderón inmediatamente, prácticamente sale a declarar y a decretar que Ernesto Peña Nieto es el nuevo presidente del país. También se vio una manifestación, ya no tampoco usual de muchos medios, de declarar implícitamente la victoria de Peña Nieto. ¿Qué le dice a usted esto que sucedió ayer, que a toda vista parece una elección de Estado? Bueno, es parte de lo que la elección estuvo plagada de irregularidades antes, durante y después del proceso. Y la actitud de Felipe Calderón es una prueba más. Vamos a proceder de conformidad con la ley. Primero, cómputos distritales, y este proceso termina hasta la calificación de la elección presidencial. Vamos a acudir a todas las instancias y se van a presentar las pruebas. Señor, lo que están diciendo es que ya van a impugnar por una parte de manera muy concreta, y la otra es, ¿cuál es lo que sí asumen usted en lo personal y los partidos en lo general, puesto que en un momento se vio que usted concentró gran parte de la campaña? ¿Cuáles son los errores internos que usted sí reconoce en este proceso? Miren, yo creo que nosotros hicimos todo lo humanamente posible. No tengo yo nada de qué avergonzarme, no tengo ningún remordimiento, me apliqué a fondo. la gente conoció de nuestras propuestas. Ha habido unidad en las filas del Frente Progresista. Como nunca, la prueba es que están aquí los tres presidentes de los partidos que conforman el movimiento progresista. Por eso sentimos que no corresponden los resultados a la realidad. ¿Se siente sorprendido, triste, desilusionado incluso de la gente? No. Hay un elemento que puede terminar, o dos. El primero es el uso para raudarles de dinero. Tenemos pruebas de que solo en el Estado de México gastaron alrededor de 1.800 millones de pesos en despensa. Podemos decir que compraron un millón de votos, por lo menos. Y esto se dio en otros estados. Por un lado eso. Por el otro, como a todos les consta, fue evidente el apoyo de los medios de comunicación en favor de Peña Nieto, lo patrocinaron, la mayoría de los medios de comunicación. Eso no pasa en ningún país del mundo. Entonces, esos dos elementos los vamos a fundar y vamos a presentar. Los recursos o juicios correspondientes. Pero primero, vamos a participar en los cómputos. ¿Cuáles son los números o las mediciones internas que usted tiene que le indican, esperemos, hasta el miércoles? Aparte de lo que ya mencionaba de la compra de un millón de votos. No, pero no es un millón. Compraron muchísimo más. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, esto, desde luego que alteró el resultado. Y hay pruebas. Solo que con el control que se ejercen los medios de comunicación. Agradecimientos a todos... ... ... Gracias por ver el video. Los magistrados del Tribunal Electoral, vamos a esperar el resultado de estas instancias electorales, legales. Señor, habla de miles de millones de pesos. Es que no se puede nada más estarnos a nosotros cargando la responsabilidad de un hecho tan grave. Me refiero a que nosotros tengamos que sofocar la gran inconformidad que existe. Yo asumo mi responsabilidad, pero la responsabilidad institucional recae en el IFE y en el TRIFE. Ellos son los que tienen que dar la cara y enfrentar este asunto. Señor, habla de miles de millones de pesos de procedencia ilícita para la campaña de Peña Nieto. ¿De procedencia ilícita de dónde? De fundamentalmente de los presupuestos de los gobiernos estatales. Don Manuel, en este lado, ¿a qué adjudica la forma que está presentándose los resultados en el norte de la República, de la manera como está partido el país, el norte, como están los resultados del sur? ¿Por qué nos dices? Bueno, básicamente por el predominio de los gobernadores del PRI. Esa es mi interpretación, mi lectura. Ellos los dimos a conocer en su momento, se reunieron. Les voy a dar un dato. Además, lo hice público en su momento. En esa reunión de los gobernadores con Peña, en Toluca, se asignaron votos, cuotas por gobernador. En el caso del Estado de México, dos millones novecientos mil votos. Lo dije en su momento. Vean el resultado. Dos millones novecientos mil. ¿Qué mensaje le tienes a los jóvenes del 132 en este sentido? De que son admirables porque están luchando por el derecho a la información que no existe en el país. ¿Nos convocas a tu campaña? Y están luchando también por la justicia y están luchando por una auténtica democracia. ¿Te gustaría que participaran en movilizaciones civiles, en marchas? Ellos son un movimiento independiente. Nosotros somos respetuosos de la forma en que ellos están tomando sus decisiones. ¿Qué es su contrariedad? ¿Usted va a alcanzar los resultados que invitan las instituciones, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral? No nos adelantemos. Esperemos. ¿No es parte del pacto que usted firmó y me tiene la pregunta? Ya contesté. Y quería también presentarle. Otra más. ¿Usted sabe aceptar la derrota? Vamos a esperar. ¿Es una persona que acepta la derrota? Yo acepto la legalidad, la transparencia. ¿Usted sabe aceptar la derrota? ¿Qué número de votos? Pero hay una gran alteración. No sólo por lo que sucedió el día de la elección, sino que sucedió antes, durante y después de la elección. ¿Puede continuar el proceso? Todos los días puede estar informando. Tenemos reuniones todos los días con dirigentes de los tres partidos del Movimiento Democrático y con los integrantes de Morena. Y estamos haciendo acopio de toda la información, pruebas y vamos a transparentar la elección. Ahora que se demuestra que las elecciones de las cuentas de Milenio estaban amañadas y que a los 15 puntos, ¿Usted pediría que se considerara eso como un excedente del uso de los medios de comunicación? Es parte de lo mismo, de la forma como los medios de comunicación patrocinaron a Peña Nieto, manipularon, engañaron. Eso no tiene que ver con la democracia. Andrés, gracias por lo que estáis, Javier González. Mande, sí. He recibido apoyo de muchos dirigentes y apoyo de mucha gente a la que le agradezco. Gracias. 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 Gracias.